Para todos, tocar fondo es diferente, ¿no? Pero al fin y al cabo es cuando tú ya no resistes más. Entonces, qué chido que te diste cuenta en el momento adecuado porque luego no sabes qué va a pasar. Sobre todo lo frustrante que puede ser como que, o sea, te sientes que vas muy bien y tienes este... Retroceso. Ay, no es horrible. Y esa frustración, o sea, creo que en retrospectiva, dices, esa frustración es la que me fue haciendo más fuerte. Es que cada vez que retrocedes te das cuenta de algo diferente que no te diste cuenta la primera vez que retrocediste, ¿verdad? El pedo es que a veces te quedas muchos años ahí. Sí. Y, o sea, fue mi caso. Entonces, cada vez que retrocedes el pedo es que te des cuenta y luego digas, bueno, ok, ya no voy a retroceder. Pero si retrocedo la segunda, ya no voy a retroceder por el mismo pedo de la primera, ¿no? Y, pero pues es un aprendizaje.